Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos probando la cámara Logic A partir de este momento, con ustedes Serhatun Inti Estamos grabando para probar qué tal sale este video voy a encender otras luces permiso creo que se ve mucho mejor hay algo más de iluminar y bueno, yo lo tengo allá ya hay claritos perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá quiero presentarles una pintura en una prenda que sería un canguro, un canguro de frisa donde tuve la posibilidad de hacer una pintura con guardas andinas con representaciones simbólicas a nuestra cultura como la serpiente de dos cabezas como un cactus como el cóndor y otras guardas que son propias o de nuestras culturas de América y que bueno, está representado aquí en este en este canguro que espero que les guste lo vean y me digan y me digan qué les parece a mí me encanta muchísimo me gusta y espero que a ustedes también así que bueno ya enseguida por arte de magia me lo voy a probar y a ver qué tal queda este canguro en en mi persona puesto y espero que les guste y ya saben los que quieran alguna prenda personalizada bueno me avisan está pintada con pintura para tela pero en este caso pintura para tela para que sobresalga y se note es pintura para tela metalizada o con colores metalizados o sea que tiene un efecto muy lindo que brilla entonces en este caso esta pechera en este canguro se va a notar muy lindo y además que tiene una forma de una chacana y un detalle así como collar ahí que lo hace demasiado particular y muy muy especial bueno acá está este es el el cangurito que he pintado el día de hoy así que muy fachero sí a mí me gusta muchísimo me encanta y espero que a ustedes también les guste se ve lindo se ve bien muy original y es algo que bueno que tenemos que que lucir yo lo luzco con orgullo porque bueno además de ser una obra mía representa mi cultura mi amor por por toda esta tierra y la lucha de un pueblo que no claudica nunca así que espero que sea de su agrado que que si tienen ganas de que yo les pinte alguna prenda bueno se contacten conmigo me escriban por cualquier vía whatsapp messenger instagram por donde sea y bueno y tener la posibilidad de tener una prenda personalizada y con identidad andina que creo que que es lo mejor tengo una cama que haya cama tu pana en chiscama y Gracias por ver el video.